...Libre Soberano de Morelos, con el tema de Blanco Bravo y autoridades que lo acompañan. ...es proclamó Archila Marí... ...cuarto distrito. ...de la Secretaría de Desarrollo Económico de Beneficios para la Sociedad... ...refrendando el compromiso que tenemos con la ciudadanía... ...gracias al ingenio, esfuerzo y dedicar... ...a ser testigos de la suma de voluntades del presente convenio de... ...haremos frente a las problemáticas sociales... ...en los últimos meses... ...en dar certeza jurídica... ...en marzo se convocó... ...támites de dependencias... ...al día de hoy se han suscrito... ...lo que busca la Comisión Estatal... ...antes del plazo... ...el Consejo Estatal... ...el Consejo Estatal... ...del Poder Legislativo... ...de mi gabinete... ...el primero... ...sobre la que se finca el éxito del cambio... ...el Consejo Nacional de Mejora... ...el Consejo Nacional de Mejora... ...el Consejo Estatal... ...para el impulso a la Mejora Regulatoria... Gracias.